Muy buenas tardes y mil disculpas por la pequeña demora en dar inicio a esta última mesa del Festival H, Humanidades para Todos y para Todas, actividad de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Esta última mesa, la Mesa 6, está dedicada a un tema, la verdad, sumamente interesante, y en el cual nunca se piensa cuando se piensa en las carreras humanísticas, que es el impacto social que tiene el estudio y la investigación en humanidades en un país como el nuestro. Nos acompañan esta tarde varios profesionales, varios y varias profesionales de las distintas carreras de humanidades de la Facultad. Y voy a dar inicio a esta sexta mesa, Impacto Social de las Humanidades, con la participación de la licenciada María del Carmen Escobedo. María del Carmen es licenciada en Geografía y Medio Ambiente por esta universidad, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y va a hablar sobre el tema de desarrollo territorial y desastres en comunidades rurales. María del Carmen tiene experiencia tanto en investigación académica como en gestión de proyectos sociales relacionados con el desarrollo urbano, la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático. Actualmente es asistente técnica en el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. María del Carmen, muchas gracias, tienes la palabra. Gracias. Entonces voy a empezar poniendo mi presentación. Entonces, he tratado de resumir lo que fue mi investigación para mi tesis de licenciatura, que se desarrolló tratando de conocer, de comprender el proceso de reconstrucción que han vivido las poblaciones, dos asentamientos humanos en específico en el distrito de Curamori, en Piura. Entonces, he titulado para esta ponencia mirada sobre el riesgo ante desastres desde la geografía. Entonces, voy a proceder a presentar y quiero dar inicio justamente. Actualmente nos encontramos en un contexto en el que ya estamos en una alerta del fenómeno del Niño Costero. Ya se ha presentado justamente el último aviso de alerta por el ENFEN y ya nos da indicadores de cuán fuerte va a ser la magnitud probable de este evento a cinco años, seis años después del fenómeno del Niño del 2017. Entonces, ya tenemos contextos, en inicios de año tuvimos contextos de inundaciones muy fuertes que afectaron bastante a las poblaciones del norte, como siempre, pero también tenemos contextos de escasez de agua en, por ejemplo, la ciudad de Cusco, que ya no ha tenido durante un año campaña o temporada de lluvias como lo suele tener. Aquí algunos datos, solamente para ver así de manera rápida la historia de los impactos en cuantificando los daños que genera el fenómeno del Niño en el Perú. Podemos ver cómo, si bien a nivel de población el número de fallecidos se han reducido, podemos ver cómo en el nivel de infraestructura, de red de transporte, de vivienda, de educación, de salud, las pérdidas siguen igual o se han incrementado. Por más construcciones que hagamos, todavía no tenemos un enfoque en la resiliencia tanto de la infraestructura como de la planificación de estos servicios. No es una infraestructura por construir, sino que tiene que planificarse y pensarse para quién se está haciendo. Entonces, la grave afectación en la infraestructura afecta servicios y por ende esta afectación de servicios incrementa la vulnerabilidad de poblaciones. ¿Qué poblaciones que ya se encuentran en unas condiciones de vulnerabilidad y con un desastre esto se incrementa? Entonces, un desastre por su origen de esta investigación se ha considerado como un proceso evidentemente social, tanto por su origen como por sus impactos. ¿Cómo es el proceso entonces de reconstrucción a una escala local y humana? que voy a tratar de responder ahora a través de dos modelos de pensamiento geográfico, que es el modelo de acceso a los recursos y la geografía de la percepción. De manera resumida voy a mostrar la metodología que se siguió. Primero fue el planteamiento del problema, conocer y para eso se hizo un primer campo. El diseño después de este primer campo de un diagnóstico exhaustivo del distrito, para definir el distrito donde se iba a implementar, se hizo el diseño de la investigación, tanto de metodologías, usando bibliografía y también construyendo los instrumentos metodológicos para un segundo campo de recopilación de información. Y finalmente el procesamiento y el análisis de esta información. Entonces, los principales instrumentos metodológicos que se usaron para esta investigación fue la observación participante, las encuestas y las entrevistas. Voy a pasar. Entonces, el producto de esta investigación se dividió en tres grandes grupos. Para poder comprender el proceso de reconstrucción de este distrito, se abarcó desde el espacio construido, comprender este espacio construido desde los antecedentes, desde la historia y también un análisis espacial combinado. La reconstrucción desde los hogares, comprender de qué personas hablamos y en qué condiciones viven y qué conocimiento tienen estas personas del riesgo. Y por último, un análisis del sistema institucional, de cómo se abarca desde la institucionalidad o la gobernanza del riesgo, el proceso de reconstrucción. Es una amplia información, entonces ahora por el tiempo solamente voy a mostrar el primer grupo, el espacio construido y este proceso para poder analizar. Entonces, a una escala territorial, local, primero, se hizo todo un mapeo del valle del Bajo Piura, entre entrevistas, conversaciones, talleres con las poblaciones que se ubican en todo el valle, para saber cómo había sido su proceso de ocupación. Y lo que muchas de ellas coincidieron, que al Bajo Piura se le conoce como los pueblos que caminan, porque se desplazan cada vez que el río se sale, como ellos dicen. Entonces, se van desplazando, no se puede ver muy bien, pero se van desplazando desde el centro del valle hacia la parte limítrofe con el desierto, donde ya es una zona segura para ellos. Entonces, desde 1983 se han podido mapear cómo los desplazamientos desde el centro del valle hacia la carretera, donde está la Panamericana Norte, han ido creciendo de manera horizontal. Ya actualmente es toda una urbanización a lo largo de la Panamericana Norte y eso también se vio en justamente los asentamientos en los que yo analicé en esta investigación, que fue el asentamiento 26 de noviembre y el nuevo pueblo Santa Rosa, que ahora se ubica en altura del kilómetro 980 de la Panamericana Norte. Entonces, el desplazamiento es un factor determinante para la ocupación del territorio en este distrito y también es uno de los efectos o una de las respuestas inmediatas que tienen estas poblaciones ante las inundaciones. El asentamiento humano 26 de noviembre se desplazó a la zona del kilómetro 980 porque aquí se implementaron los albergues temporales durante la emergencia. Pero, con el tiempo, esta investigación se hizo dos años después de la inundación, entonces ya había habido todo un proceso de reconstrucción iniciado. Todo el asentamiento regresó a la ciudad de Curamori, que es la capital distrital. A diferencia del nuevo pueblo Santa Rosa, que como mencioné, este sí tuvo un proceso del desplazamiento más largo. Si retrocedemos en la historia, en 1998 fueron afectados aquí en su primer anexo de origen, que es el anexo de Santa Rosa. Pasaron a la ciudad de Curamori y se asentaron como el asentamiento humano nuevo Santa Rosa. Y al ocurrir la inundación del 2017, un grupo de población, no todos, porque regresan nuevamente, sí se ha establecido en esta zona. Entonces, así es como se va reproduciendo esta estrategia, que es una estrategia de respuesta, pero que se ha convertido en una estrategia permanente en donde ya la población no se siente segura porque tiene que volver a construir, los eventos son más fuertes, son más frecuentes y tiene que volver a reconstruir sus medios de vida al poco tiempo. Entonces, hay una población que si bien en esta zona no tiene ningún tipo de servicios porque es un desierto, ha preferido mantenerse aquí. Entonces, si pasamos a una escala humana, el primer punto que quiero mostrar es justamente cómo se da el emplazamiento en estas nuevas zonas de ocupación cuando se desplazan. Para esto, rápidamente en el fondo, todo esto es territorio o tierra de la comunidad campesina de Catacaos, pero sin embargo ya ha habido zonas que se han privatizado, no, aquí podemos ver cómo esta empresa, hay una empresa, hay empresas, hay inmobiliarias, entonces también se ha ocurrido un cruce ahí de conflictos de tierras bastante fuerte, pero sin embargo los asentamientos han tenido que lidiar con estos conflictos para poder permanecer. Y volviendo al tema del emplazamiento, hay algo importante que se encontró aquí a través también de las entrevistas y también observando cómo se han dispuesto las viviendas a través de imágenes satelitales que mantienen una distribución similar a cuando vivían en su asentamiento anterior. ¿A qué me refiero con esto? Es que mantienen vecinos y es una forma, mantienen vecinos como sus mismas manzanas que tenían en su anterior asentamiento, que es una forma también de fortalecer y de que se puede, yo lo he tomado como una estrategia más para mantener su grupo social, sus redes, su fortaleza, que es un factor que incrementa la resiliencia en este proceso de reconstrucción. Entonces, y viendo ya hacia una escala humana, he seleccionado la vivienda como esta expresión del sentido de habitar desde la vida cotidiana y la identidad cultural. El espacio construido, como nosotros desde la geografía lo llamamos, se expresa en este sentido a través de la vivienda y la vivienda es una muestra muy importante en estos asentamientos porque en ambos asentamientos tienen características de viviendas similares. El material, la distribución son muy similares. Los lotes de viviendas son mínimo de 200 metros cuadrados y tienen una distribución interna particular. No tienen principalmente una sala y una tienda de abarrotes, habitaciones, una cocina, lavandería, baños, almacén y corral. Pero si podemos ver en esta imagen el almacén y el corral, que son estos dos, perdón, es toda esta parte que es como la mitad de la vivienda, es el espacio más grande que tienen porque justamente pasan de una vida donde tienen sus animales, sus semillas para sembrar de manera autoconsumo y también medios de vida, pero aquí ya se convierte en un medio de vida porque adquieren ingresos, empiezan a criar pavos a gran cantidad, gallinas a gran cantidad para poder llevarlos a vender hacia la ciudad. Entonces, también ahí vemos otras estrategias para su proceso de reconstrucción. Y estas características de la vivienda, como digo, que son la muestra del habitar, la identidad cultural y de la vida cotidiana, sobre todo de las personas, son importantes considerarlas para tomar decisiones en cómo se implementan las estrategias desde políticas de Estado. Podemos compararlo acá con una vivienda, que son las viviendas que se brindan o se construyen, también los módulos de vivienda por el Ministerio de Vivienda, que claro, al finalmente, como no tienen las características o no toman en cuenta este fondo, terminan siendo no usadas o simplemente abandonadas como un almacén, abandonadas o usadas como un almacén. Entonces, aquí un poco más de los nuevos medios de vida que tienen, como mencioné, crían animales a mayor cantidad que en su anterior espacio. También han generado biohuertos para autoconsumo, huertos urbanos, y han podido ir adaptando su espacio a las nuevas condiciones que este tiene, porque es una zona más desértica, con mayor intensidad de los fenómenos climáticos y atmosféricos, el sol es más intenso, el viento en la noche también. Entonces, han implementado diversas estrategias para poder mantenerse ahí. Por último, voy a cerrar mencionando que para gestionar el riesgo de desastres, como lo hemos visto tanto antes, durante, después, es fundamental comprender todo este proceso y cómo se construye el riesgo desde una escala local, y mucho mejor si vas a una escala humana desde lo cotidiano, porque no solamente estas poblaciones vulnerables, no solamente se enfrentan al riesgo por peligros naturales, sino también a un riesgo cotidiano por las altas condiciones de vulnerabilidad que tiene. Entonces, con eso, muchas gracias por su atención. Y eso sería. Muchas gracias, María del Carmen. Muy interesante esta participación sobre la aplicación del estudio de la geografía para la prevención de los desastres. Ya nos reuniremos después para la ronda de preguntas. Ahora, siguiendo, digamos, con el territorio, invito a Francesca Fernandini a que comparta con nosotros su comunicación. Francesca Fernandini es magíster y doctora en arqueología por la Universidad de Stanford en el estado de California, Estados Unidos. Es profesora aquí en la universidad y directora de la carrera de arqueología. Francesca, al momento, es la encargada de la gestión y la puesta en valor, de la investigación, la gestión y la puesta en valor del sitio Cerro de Oro en Cañete. Y sobre ese sitio es que nos va a conversar, nos va a compartir hoy día en la tarde sus ideas. La comunicación se titula Proyecto de Arqueología Participativa en Cerro de Oro. Gracias, Francesca. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Es un ligero cambio en el título, pero es básicamente lo mismo. Como mencionaste, nosotros tenemos, bueno, nosotros digo porque trabajo en un equipo, yo dirijo el proyecto, pero trabajamos en un equipo que está principalmente compuesto por estudiantes y egresados de aquí de la PUC, aunque también tenemos algunos estudiantes de otras universidades. Lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer en el sitio arqueológico Cerro de Oro lo llamamos Arqueología Colaborativa y el título ha migrado un poco a Asia porque en realidad no es algo fácil. Nosotros trabajamos en el sitio arqueológico del 2012, este es nuestro onceavo año de trabajo y en realidad tenemos un proyecto que se llama muy similar a este taller, que es el impacto social que ha tenido el proyecto en el, digamos, en la provincia y principalmente en el distrito de San Luis de Cañete, que es donde se ubica el sitio arqueológico. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que a pesar de once años de trabajo, la etnografía que hemos hecho, o sea, las encuestas, las entrevistas que venimos haciendo, estamos haciendo muchísimo trabajo de etnografía en el distrito principalmente, nos ha revelado que en realidad nuestro impacto no es todavía muy grande. Ah, sí, claro, hay creo unos arqueólogos ahí trabajando, o sea, no hay realmente un impacto en cuanto a nuestra presencia, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido girar un poco nuestra estrategia, que es algo, que es en realidad el sentido de por qué estamos haciendo esta etnografía, ¿no? Pero nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que muchos de los trabajos que hacemos no sabemos predecir el impacto que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros organizamos una conferencia dirigida a la población y nos esforzamos mucho y traemos gente y la municipalidad nos presta, por ejemplo, el equipo de sonido para que salga muy bien y no viene nadie. Y a veces hacemos actividades más pequeñas en las cuales no hemos prestado mucha atención y se llenan. Entonces claramente lo que hay es un desconocimiento, ¿no? De cómo generar el impacto. Entonces eso para nosotros es muy grave, ¿no? Porque en realidad para mí la arqueología del siglo XXI, la que debemos hacer, es una arqueología que genere impacto en las poblaciones, un impacto positivo además, ¿no? Entonces eso nos ha llevado a hacer este estudio, ¿no? En el cual nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que nuestras aliadas principales son las instituciones, tanto educativas como municipales, provinciales, etcétera. ¿No? Entonces eso es un poco con lo que estamos nosotros tratando de trabajar ya desde hace unos años, pero ahora de una manera más, más, se ha quedado pensando, más intensiva, perdónenme un segundito que se ha quedado atracado un poco el PowerPoint. No, no queremos terminar el proceso. Bueno, yo siempre puedo seguir hablando de Cerro de Oro. Cerro de Oro es en realidad un sitio arqueológico que cuando nosotros hemos llegado en el 2012, era como un espacio negativo dentro de la población, ¿no? Uno preguntaba si conocían el sitio, si lo habían visitado, y todos, incluso hasta ahora, luego de que hemos construido infraestructura, luego de que hemos, digamos, trabajado muchísimo en el sitio, nos siguen vinculándose mucho más como, ay, yo cuando era chico jugaba pelota acá, ay, yo venía acá, montaba mi bicicleta, ¿no? Es mucho más un espacio que no tiene nada que ver con lo arqueológico y tiene mucho que ver con un cerro, con un espacio que ya está ahí adentro, donde además no se puede construir, no se puede vivir, ¿no? Entonces, todo esto, mientras que no era necesariamente negativo, no era lo que nosotros tratamos, pues, de transmitir en un sitio arqueológico, ¿no? Lo que nosotros veníamos con estas ideas de vinculación del patrimonio, identidad, este, tu historia, tu patrimonio, protégela. Pero eso, lamentablemente, nos hemos dado cuenta a lo largo de los años, es realmente un discurso que no tiene arraigo, ¿no? Para que un discurso tenga arraigo, tiene que generar un interés, tiene que venir desde la población, tiene que ser visto como una necesidad, ¿no? Y eso no estaba siendo visto, y eso es parte, por ejemplo, de cosas que uno ve a veces cuando el Ministerio de Cultura, por ejemplo, viene a dar unas charlas, ¿no? Y da una charla, y seguro hace check en su cronograma de actividades de vinculación con la comunidad, pero a esa charla, tal vez algunos asistieron por obligación, los vinculados a la municipalidad, los colegios, los profesores, pero ¿cuál es el impacto real y la vinculación que es al final lo que se quiere generar? Entonces, yo paso a describirles, entonces, a qué nos referimos con arqueología colaborativa. Nos referimos a eso, a colaborar, ¿no? Claramente, no existe una colaboración que sea totalmente horizontal, ¿no? Hay ciertas instituciones, poblaciones, proyectos como el mío, ¿no? Y cada uno tiene lo que puede aportar, ¿no? Nosotros, claramente, lo que hacemos es sacar las evidencias del subsuelo, ¿no? Interpretarlas, y luego poner mucho hinco en la parte de difusión, en la parte de traducir esta jerga muy, muy académica que es la arqueología, ¿no? En un lenguaje que pueda ser atractivo para tanto niños y personas en común. Y eso es lo que nosotros aportamos. Voy a seguir avanzando y ya después les enseñaré las fotitos que tengo por aquí. Uno de nuestros aliados principales han sido, como les decía, las instituciones educativas. Entonces, tenemos un proyecto bien interesante con la Universidad Nacional de Cañete, con la Facultad de Turismo. Entonces, desde hace cuatro años, y esto empezó, tres años más o menos, tres años y medio, esto empezó en el 2020, justo en pleno pandemia. Nos contacta, yo conozco de casualidad a una chica estudiante de turismo, me dice, no, que estamos con varios problemas en la carrera porque no podemos hacer nuestras prácticas, porque por la pandemia han cerrado los hoteles, los restaurantes, las agencias de turismo, que es donde nosotros hacemos las prácticas. Entonces, a mí se me prendió el foquito y le dije, ¿me puedes pasar el teléfono del coordinador de tu carrera? Y hablé con el director de la carrera de turismo y le planteé que dan horas conmigo. Entonces, nos mandamos en este reto gigante, que era que estos chicos hagan 180 horas de práctica en cuatro meses, vinculadas al proyecto. Entonces, claro, en ese momento empezamos a innovar, a ver qué se podía hacer. Desarrollamos visitas guiadas, talleres para los niños, múltiples, talleres de pintura, de cerámica, etcétera, traer a los... Y este fue un momento además crítico porque los chicos no estaban yendo al colegio. Y una de las cosas que tiene Cerro de Oro, que es clave, es que tiene como casi todos los sitios arqueológicos del Perú, que no están en la Lima más urbana y moderna, como le dicen, es que tiene una población que vive sobre el sitio. El sitio es muy grande, tiene 150 hectáreas, pero una de esas hectáreas o media de esas hectáreas tiene una población donde viven 150 personas, que estaba llena de niños que no estaban yendo al colegio. Entonces, muchas de estas actividades estaban dirigidas específicamente a este grupo de niños. Entonces, ahora, por ejemplo, es muy simpático porque en realidad... Ellos siguen siendo nuestros principales invitados, a pesar de que deben haber hecho el mismo taller o talleres similares numerosas veces, y además yo creo que deben saber más sobre Cerro de Oro que yo. O sea, ellos están ahí y yo digo, claro, esta es una generación que va a crecer sin que yo les diga, este es tu patrimonio y tienes que cuidarlo, ¿no? Es simplemente... ya es algo que han venido conociendo por lo menos de hace cuatro años, ¿no? Ese es uno de los proyectos que tenemos, ¿no? Que es con la Universidad Nacional de Cañete. Estamos recibiendo aproximadamente entre ocho y diez practicantes cada semestre. Este año nos han subido el reto y vamos a recibir diez estudiantes que van a hacer 360 horas con nosotros, lo cual es muy complicado porque, entre otras cosas, nosotros no tenemos financiamiento por ese tipo de proyectos, ¿no? El financiamiento magro que recibimos viene del CAP, ¿no? Y mientras que tal vez otras carreras puedan hacer cosas muy interesantes con el financiamiento del CAP, para nosotros, que cubrimos proyectos arqueológicos donde se paga, se alquila las casas, se llevan diez, doce estudiantes, se contrata personal de apoyo, se hace luego fechados radiocarbónicos carísimos, en realidad esos presupuestos quedan muy cortos, ¿no? Entonces, toda esta coordinación es muy voluntaria, ¿no? Para justamente hacer este proyecto. Ahora estamos recibiendo a estos diez chicos nuevos que van a ser muchas horas y lo estamos haciendo por una razón en particular y es que luego de esta temporada de excavación y de hacer esta etnografía donde nos hemos empezado a tomar mucho más en serio el impacto que estamos generando, hemos desarrollado un proyecto ya más dirigido hacia los colegios. Entonces, tenemos un proyecto específico con el Instituto Educativo Secundario Mixto San Luis, que es el colegio público del distrito de San Luis, para de primera y media a quinto y media, ¿no? Secundaria. Entonces, hemos estado capacitando a los profesores, primero hemos dejado material, luego hemos traído a todo el colegio completo en días distintos, ¿no? En esto sí, los estudiantes de acá de Arqueología PUC, la verdad que se han lucido porque manejar, pues, ha sido lunes, primera y media, martes, segunda y media, miércoles, así durante una semana completa, pero claro, manejar a cien chicos, adolescentes, ha sido todo un reto. Pero básicamente hemos tenido, pues, los cinco años de secundaria, durante una semana 500 estudiantes visitaron el sitio, ¿no? Y ahora ellos tienen que hacer un trabajo, etcétera, sobre el sitio y van a hacer unos videos, unos documentales, etcétera, ¿no? Y en esa misma semana, lo que logramos y planificamos también fue convencer al alcalde, a la municipalidad, de hacer un festival en Cerro de Oro. Esto es un trabajo que se da cada vez que tenemos un nuevo alcalde, ¿no? Yo ya vengo trabajando con tres, cuatro alcaldías distintas, ¿no? Este nuevo alcalde que tenemos es bastante más proactivo en cuanto a los temas arqueológicos y en realidad ya me he dado cuenta casi que ahora él es como el arqueólogo, ¿no? Porque lo he visto, como nosotros hemos generado un poquito de atención y bueno, lamentablemente también fuimos víctimas de un poco de vandalismo que felizmente pudo ser arreglado, entonces hemos salido en las noticias, etcétera, que ahora ya lo he visto al alcalde hablando en televisión diciendo, aquí hemos encontrado, y yo, yo no te vi a ti excavando, ¿no? Pero bueno. Entonces, justo en la misma semana que vinieron los 500, ahí está, que vinieron los 500 estudiantes, se organizó también un festival al cual asistieron como 400 personas y fue, la verdad, que muy hermoso. Entonces, bueno, yo les he contado casi todas las charlas a que ahora les voy a pasar unas cuantas fotitos. Esta para mí es una foto que más o menos representa lo que es la arqueología colaborativa para nosotros, ¿no? En qué sentido, aquí estamos construyendo el centro de interpretación en el sitio, ¿no? Y para subir ese techo, ¿no? Tuvimos que juntarnos aproximadamente 50 personas desde los voluntarios de arqueología, los chicos de arquitectura aquí de la PUC, que fueron los que construyeron este espacio, la comunidad entera, todos vinieron y cada uno tenía que jalar, o sea, digamos, en grupo, jalábamos de sogas, ¿no? Los de casco son todos los de arquitectura, ¿no? El resto no tenemos nada. Algunos cogíamos los palos para subir ese techo y ponerlo encima, ¿no? Fue hermoso, fue lindo, al mes se nos voló el techo. Y así es, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna ciencia muy clara de cómo hacer infraestructura en sitios arqueológicos y mucho menos sin presupuesto, ¿no? Entonces, esas son un poco las lecciones que nos van dejando. Yo no voy a poner video porque me tengo mucho miedo a esto. Los voy a presentar ya rápidamente nomás las fotos. Entonces, este es el proyecto, ¿no? Una fotito del proyecto. Trabajamos ahí, como les dije, del 2012. Tenemos muchas temporadas de excavación. El centro poblado, ¿no? Que para nosotros es el punto clave y principal del proyecto. Acá estamos en una visita que hicimos al Mali cuando se hizo una exhibición sobre los hallazgos de desarrollo de oro en el Mali. Y entre municipalidad, etcétera, logramos traer a que ellos visiten estos restos que además muchos de ellos se habían excavado con sus manos también, ¿no? Acá los chicos de los practicantes de turismo, ¿no? Las diferentes instituciones que nos apoyan. En un momento hemos estado en la lista del World Monuments Fund. Bueno, por supuesto, la Católica, la Alcaldía de San Luis de Cañete, colectivos culturales, el restaurante El Piloto, que nos auspició con almuerzo mientras construíamos toda la infraestructura, la maderera Bozovic, que también nos dio la madera. Y todo esto nosotros lo desarrollamos. ¿A de dónde se nos vino la idea de que podíamos tener cierto impacto? Que hicimos una primera visita guiada de la mano del World Monuments Fund, que nos financió ese día. Y cogimos un espacio en ruinas, actual, moderno, en ruinas, y pusimos unas cuantas, digamos, infografías, y luego cada uno de los estudiantes, especialmente los tesistas, se pusieron en un espacio del sitio a explicar sus tesis, básicamente, de una manera divertida. Y tuvimos como 200, 250 personas que asistieron al sitio. Estaban, la verdad, que ahí nos dimos cuenta que sí había un interés y que sí podíamos lograr. O sea, que en realidad, había más que un interés, una necesidad de tener un espacio donde poder, yo qué sé, caminar, correr, aprender, hacer alguna actividad. San Luis de Cañete no es un lugar turístico, no es un lugar que se catarice por sus parques. En realidad, no había un espacio así. Y lo que nos hemos dado cuenta nosotros, y tenemos que desapegarnos a nuestras teorías arqueológicas, es que en realidad, la gente no está realmente interesada en saber si fueron, si los Cerro de Oro se inspiraban en los Nazca o qué fechados radiocarbónicos hay. No, a veces a la gente lo que le gusta es pasear, mirar cosas bonitas, escuchar tal vez una anécdota, y eso es un poco lo que nosotros estamos tratando de promover. Nos hemos desapegado un poco del discurso arqueológico por un discurso más de vinculación. Aquí estamos construyendo los espacios, la infraestructura que hemos puesto, miradores, el centro de interpretación, ahí están, bueno, que trabajamos entre arqueólogos y arquitectos, y ahí está, bueno, la inauguración del centro de interpretación con todas las autoridades, y el día de la inauguración, muy bonito, con la alcaldesa, y con todos los niños, dejándonos mensajes, tenemos varias actividades para los niños dentro del centro de interpretación, y queremos irlas incrementando, y en realidad, estas ya son solamente fotos de las actividades que hemos hecho con la Universidad de Cañete, bicicleteadas, festival de comidas, fotografía, actividades para los niños como pintura, talleres de cerámica, este que ha sido bien bonito, que en realidad consultamos con la población y les preguntamos si les interesaría que pintemos las fachadas de sus casas con iconografía de Cerro de Oro, y nos dijeron que sí, entonces la municipalidad nos donó pintura en los dos colores como emblemáticos del sitio, en la cerámica del sitio, nosotros dejamos en el centro común, en el local comunal, dejamos la pintura crema y les dijimos que el que quiera pinte su fachada de crema y nosotros pintábamos la iconografía encima, porque la idea tampoco no era imponer, o sea, yo quiero que tu casa tenga iconografía, entonces, los que pintaron, nosotros fuimos y dibujamos la iconografía, ahí está, ¿no? Ahí se ha quedado particularmente bonita, y eso se sigue continuando, los practicantes de turismo han continuado este proyecto que lo iniciamos con los chicos de la PUC, ¿no? Este es el proyecto con el colegio, ¿no? Esta visita ha sido hace como dos semanas, ahora en agosto, ahí están todos los profesores, estudiando yo una charla en el colegio, y ya para terminar, este es el festival que se hizo el 19 de agosto, ¿no? Que tuvo un poco de todo, se invitaba a la alcaldesa de Guarochiví, hicieron un pago a la tierra, tuvo muchos, muchos, muchos bailes, y fue un día muy bonito, talleres para los niños, etcétera, ¿no? Y para terminar, las lecciones aprendidas en este proceso, ¿no? Esta es una foto hermosa para mí, ¿no? Cuando nosotros terminamos el centro de interpretación y toda esta infraestructura que yo les estoy diciendo, era fines del mes de julio, ¿no? El mes de agosto es el mes de las festividades de Cañete, es la fecha del San Luis Obispo, que es además el patrono de San Luis de Cañete, y hay pasacalles, etcétera, ¿no? Nosotros no nos enteramos que habían los pasacalles, ya estábamos de regreso en Lima, 10 de agosto, 15 de agosto, y una de las personas me manda una foto y me dice, mire, todo el centro poblado de Cerro de Oro ese año había decidido que su pasacalle iba a tener como temática la parte arqueológica del sitio. Entonces, ahí hay una maqueta donde ellos han representado el centro de interpretación, el caminito que nosotros hemos hecho, ¿no? Y todos los niños estaban disfrazados, ya sea como elementos arqueológicos o incluso algunos de arqueólogos, ¿no? Entonces, para mí eso fue un momento clave, muy hermoso, porque fue el momento además donde nosotros nos dimos cuenta que podemos soltar las cosas y las cosas igual se van a dar, ¿no? Ni siquiera nos habíamos enterado que eso iba a estar, no nos pidieron ayuda, nada, pero se había generado una vinculación que era mucho más natural, ¿no? Entonces, las lecciones aprendidas es que la única manera de hacer este tipo de cosas con presupuestos limitados está en colaborar con los diferentes actores, en dialogar, ¿no? Y este diálogo tiene que ser constante y tiene que haber una involucración, involucramiento real, ¿no? No puedo simplemente yo dar una charla y con eso asumir que ya transmití mi conocimiento, ¿no? Como siempre, bueno, requeremos muchas alianzas con autoridades, especialmente municipalidades, que pueden tener presupuestos chicos, pero son las que están ahí presentes, ¿no? Y esto se debe mantener constantemente, estas son las personas y las instituciones todas involucradas a las que agradecemos y por supuesto agradecemos la invitación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca. Gracias. Muy bien, después de estos dos interesantes casos donde se ve claramente la intervención de las humanidades en el territorio, en el territorio con contenido histórico, creo que podemos continuar por la vía de la historia. Invito a Teresa Vergara para que nos hable del programa de voluntariado Historia para Maestros que existe en la carrera de historia de esta universidad. Teresa es egresada de la carrera de historia de esta universidad y doctora en historia por la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Es actualmente profesora del Departamento de Humanidades, coordinadora académica del Plan Adulto en Estudios Generales Letras y como señalé antes, asesora de este programa de voluntariado de la carrera de historia que se conoce como Historia para Maestros. Deseo la palabra entonces Techi. Bien, bueno, parece que también hay algunos problemitas, pero bueno, lo importante en realidad es, bueno, agradecer la invitación y quiero empezar señalando que en realidad yo estoy aquí en representación de un equipo, ¿no? Un equipo que en realidad se formó hace 14 años y que es un voluntariado en el que participan profesores, ¿no? de historia también han participado profesores de educación, ¿no? La otra asesora de este voluntariado es la profesora Agusta Valle que es de educación y lo más importante los estudiantes de historia que forman parte de este voluntariado egresados y también estudiantes de otras especialidades cada vez se suman, ¿no es cierto?, un mayor número de estudiantes de otras especialidades de ciencias políticas, de derecho, ¿no?, de lingüística que en realidad ven con un importante ¿no? Y lo señalaba Francesca hace un momento de establecer un vínculo entre la academia en tratar de establecer este diálogo, ¿no?, porque muchas veces se dieron cuenta los que pensaron un poco en este espacio en el 2009, ¿no?, cuando empieza Historia para Maestros, era que en realidad había una suerte de lo que se produce en la universidad y lo que los profesores enseñan en el colegio, ¿no? Entonces, la idea era trazar ese puente, eso se ha continuado en realidad haciendo a través de distintas áreas que se han ido abriendo, una de las áreas más emblemáticas es la que se llama Historia Local y que en realidad recoge justamente la idea de que los estudiantes se identifiquen en su lugar donde viven, ¿no?, o sea, en los... para esto se hace una... se establece una relación con un colegio que esté interesado justamente ya para este momento en realidad los colegios señalan que tienen interés, ¿no?, en participar en Historia Local y presentan, digamos, como su candidatura, podríamos decir, y los... y se ve justamente, ¿no?, la idea de cómo hay que trabajar en Historia Local, qué es lo que en realidad se necesita, ¿no?, y básicamente es tratar de descubrir un poco espacios, ¿no?, dentro del barrio, cerca al colegio, que ellos consideren que son relevantes porque les permiten tener, ¿no es cierto?, una memoria histórica de el lugar donde están, ¿no? Entonces, al ser ellos mismos los que identifican este espacio, al ser ellos los que trabajan, ¿no es cierto?, en asesoría con los estudiantes de Historia, lo que permite justamente es que haya realmente un interés. Este colegio trabaja igualmente como una suerte de colaborador, pero lo que es realmente relevante es que esto permite, ¿no es cierto?, ir construyendo una idea de ciudadanía, una participación activa, pero también el empezar a vincularse con su propio patrimonio local y darse cuenta que es importante de protegerlo, ¿no? O sea, como se señalaba antes en la presentación que hizo Francesca, en realidad hay cosas que no se pueden imponer, ¿no? O sea, que en realidad tiene que ser como una suerte de descubrimiento. He estado ahí, he estado ahí siempre, pero al final no lo veía con los ojos con los que ahora, ¿no es cierto?, a partir justamente de este tener que conocer el lugar, investigar qué cosa había ido ahí, qué cosa hubo ahí antes, cómo es que se estableció ese espacio, por qué es un lugar importante, entonces va tomando, ¿no es cierto?, un valor y empieza a haber un orgullo también, ¿no es cierto?, de proteger, de cuidar ese espacio, ¿no? Hoy día estamos trabajando, bueno, estamos, es mucho decir, en realidad son los estudiantes de historia, ¿no?, y los que nos acompañan de otras especialidades, los que en realidad están trabajando en dos colegios y estamos retomando el trabajo que se hizo antes de la pandemia con un colegio en Chincha, ¿no?, y la idea justamente es que este tratar, ¿no?, de tomar, como decía, esta área de historia local para, ¿no?, ver en el caso de Chincha, por ejemplo, cómo es que ha sido la historia, ¿no?, es cierto?, de ese lugar, un tema importantísimo, ahí es el tema de la esclavitud, que hoy día, por ejemplo, ya no lo trabajamos solamente para saber que hubo personas esclavas o esclavizadas, sino en realidad para ver el papel activo que han tenido en la historia, ¿no?, las migraciones hacia la zona de Chincha han sido muy importantes e igualmente es relevante y parte, ¿no?, de una recuperación, además de su propia identidad y de su, como decía, ¿no?, construcción de ciudadanía, el hecho de poder verse en la historia, que era algo que en realidad antes estaba como mucho más alejado, ¿no?, entonces, como se puede ver, va pasando en realidad, está, por ejemplo, ahí la convocatoria, ¿no?, es cierto?, de historia local para los colegios, nosotros tenemos una de las áreas en las redes sociales, está la página, está la página web, ¿no?, donde los profesores saben, ¿no?, que pueden encontrar información, los materiales, se cuelgan, las conferencias, que es otra área, tenemos una área de talleres en donde participan los profesores de la universidad de distintas especialidades que dan talleres para los profesores de colegio que durante la pandemia se hicieron de manera virtual, ¿no?, en realidad el trabajo de historia para maestros no paró, se tuvo que pensar, ¿no?, cómo adaptar al formato virtual, ¿no?, es cierto?, el trabajo que se hacía en historia para maestros y se continuó haciendo y hoy estamos volviendo a la presencialidad, ¿no?, entonces los profesores vienen a la universidad, reciben aquí talleres, ¿no?, donde se les da información acerca de las nuevas temáticas, cuáles son los nuevos enfoques, cuáles son las nuevas miradas, ¿no?, y luego ellos lo llevan hacia la escuela. Muchas de las conferencias que se dan, ¿no?, en las que participan profesores de la universidad, pero también profesores de fuera, son luego, ¿no?, publicadas, ¿no?, en cuadernos de investigación, en la alianza que tenemos con el Instituto Rivagüero, que también apoya el área de investigación, ¿no?, de las propuestas que hacen los estudiantes que forman Historia para Maestro, ¿no?, entonces hay toda una área de investigación que en realidad es muy importante desde la perspectiva de la investigación que hacemos en historia, pero también, ¿no es cierto?, de lo que se hace en educación, es decir, cómo llegar a la escuela, ¿no es cierto?, manejar algunos conceptos que son importantes y para eso ellos en realidad están trabajando con el Instituto Rivagüero, ¿no?, en proyectos de investigación y también tenemos una alianza con el LUM, ¿no?, y entonces eso permite igualmente que los profesores de colegio que se inscriban puedan ir al LUM, ahí reciben una visita guiada, hay además igualmente charlas, ¿no?, y una época tan importante en nuestra historia en realidad es puesta en relieve para que pueda, ¿no es cierto?, los profesores tener un material, tener un conocimiento, ¿no es cierto?, y ver cómo es que podría en realidad adaptarse para guiar, ¿no?, principalmente a los años de tercero, cuarto y quinto de secundaria que son principalmente los años con los que trabaja Historia para Maestros, ¿no? Entonces, en realidad, como decía al principio, se trata de un voluntariado que ha ido creciendo, que se ha ido diversificando, ¿no?, que tiene en realidad abiertas las puertas para estudiantes de distintas disciplinas que vean como necesario este, este, relacionar la escuela, ¿no es cierto?, con la universidad y la importancia, ¿no es cierto?, dentro de su propia formación de ver cómo es que es necesario que escuchemos a los profesores de colegio para poder realmente, ¿no?, hablar, escribir y prestar atención a ciertos temas que muchas veces los miramos como no tan importantes, ¿no?, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la vida cotidiana es algo que siempre es como muy requerido porque es una manera de entrar, ¿no es cierto?, para que los estudiantes de colegio puedan en realidad empezar a pensar en otros temas un poco más complicados y más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, yo en realidad lo que quería presentar, no es una investigación mía, en realidad es un privilegio el hecho de poder asesorar este voluntariado de los estudiantes y tener la posibilidad junto con ellos de aprender y de hacer algo que me parece particularmente importante que es este nexo entre la academia y la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muy bien, entonces, va quedando claro que en estas tres primeras intervenciones el eje, digamos, es la relación con la comunidad, la articulación entre las disciplinas humanísticas y la comunidad a través de temas específicos de investigación. Pero también queda claro que un eje crucial es la ciudadanía y quizá para destacar ese eje de vinculación entre las humanidades y la construcción ciudadana van a aportar carreras como la lingüística y trabajo social. Entonces, invito a Miguel Rodríguez para que nos presente su propuesta Ciudadanía y Lengua de Señas Peruanas. Miguel Rodríguez es profesor de la sección de lingüística del Departamento de Humanidades aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor por la Universidad de Connecticut en los Estados Unidos y actualmente director de estudios de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Su investigación, su proyecto de investigación más reciente precisamente trata sobre la lengua del estudio y la difusión de la lengua de señas peruana. a fin de elaborar una gramática y un diccionario de lengua de señas. Muy bien, te cedo la palabra a Miguel y muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Nosotros también somos un grupo empezamos este proyecto bueno, ya hace un poco de tiempo y nuestro propósito inicial fue bueno, escribir una gramática es una lengua de señas pero no es una lengua que no tiene en realidad cuando empezamos tenía cero estudios gramaticales ahora ya hemos producido algunos pero todavía no tiene estamos avanzando en eso una gramática una gramática completa como el sentido de un libro de gramática hemos visto tenemos ya una gramática básica que ya está publicada la puedo enseñar el inglés después pero lo que ahora quería decir es que cuando nosotros nuestra primera intención pues es simplemente escribir la gramática que ya es un trabajo bastante complicado pero nos hemos encontrado nos encontramos inmediatamente con que la situación de la comunidad sorda en nuestro país es particularmente dramática digamos particularmente digamos en realidad a mí se me irizan los pelos cada vez que pienso en estas cosas porque me parece absolutamente increíble que digamos esté tan invisibilizada en una situación tal vamos a ver algunos casos que ocurren trajillas bien radicales por completo invisibles por completo invisibles yo quería empezar sin embargo diciendo que porque creo que la razón última de estas tragedias es porque estas pequeñas cosas que voy a decir aquí al comienzo no se tienen muy claras primero las lenguas de señas son lenguas son lenguas como son el alemán el francés el inglés y hay varias lenguas hay muchas lenguas las lenguas de señas peruanas una de ellas hay registradas como 150 lenguas y hay muchas otras por registrar una lengua y son en todo el sentido tiene una gramática pero también en el sentido que son creadas por las propias comunidades sordas es decir no son lenguas que inventa como una persona en un escritorio sino que son creadas de manera natural por las diferentes comunidades y por eso es justamente que hay variación hay diferentes lenguas porque hay diferentes comunidades sordas y también las lenguas y eso es algo interesante las señas lingüísticas se procesan en las mismas áreas cerebrales que los sonidos lingüísticos es decir para el cerebro no hay diferencia entre usar señas o usar sonido el cerebro no se da cuenta que en términos en el área del lenguaje no se da cuenta si usa señas o sonidos es la misma área y eso es eso significa que tenemos equivalencias en términos gramaticales en términos lingüísticos son equivalentes en términos culturales hay una cultura sorda asociada a la lengua y en términos biológicos el cerebro actúa exactamente igual en el caso de lenguas orales y de señas un breve ejemplo de un hecho gramatical ¿no es cierto? es una oración ¿no es cierto? una oración otra vez mi billetera buscar desesperadamente ahí tenemos una oración una oración completa voy a pasar a digamos ¿qué cosa es lo que dice ahí? mi billetera busco esto que estamos que tiene abajo se llama las glosas ¿no? que es la correspondencia en el castellano para poder hacerlo es como una traducción palabra por palabra ¿no? y fíjense ustedes que bueno ahí tenemos la oración cada seña está independizada pero la expresión desesperadamente está en la cara de la persona y está a lo largo de toda la seña entonces eso es posible porque como se trata de una lengua visual hay simultaneidad entonces puede haber dos palabras al mismo tiempo de hecho una palabra al mismo tiempo que el resto y además tenemos por supuesto un objeto directo tenemos el verbo normalmente en la lengua de señas peruana no en todas las lenguas de señas también hay cambios en diferencias gramaticales entre las lenguas de señas en la lengua de señas peruana la oración más recurrente es primero el objeto luego el verbo que no es como el castellano el castellano el verbo es objeto entonces ahí vemos una digamos se trata de una gramática con su propia lengua una lengua con su propia gramática también tenemos diferencias fonológicas o sea pares mínimos nosotros tenemos en castellano cosas como casa y taza ¿no es cierto? que en un pequeño cambio hace taza frente a casa cambia un pequeño cambio pones la lengua en los dientes es taza pones la lengua en la garganta es casa y cambia la palabra bueno lo mismo pasa acá ¿no es cierto? ahí tenemos por ejemplo meditar observe y luego reflexionar entonces cambia la misma el mismo movimiento pero con diferente el mismo movimiento pero con diferente forma de la mano digamos en el caso de meditar la forma de la mano es esta y cuando queremos si se dice reflexionar cambia la forma de la mano un pequeño cambio cambia sin embargo la palabra eso para mostrar que se trata de una lengua eso es una lengua con todas las características podría por supuesto hablar mucho más al respecto pero es claro que hay una gramática con las mismas condiciones y creo que eso el no entender que se trata efectivamente de una lengua con una gramática genera o cultura que el cerebro emplea con las mismas dificultades o las mismas facilidades que cualquier otra lengua está al centro de lo que provoca la discriminación radical contra la comunidad sordo porque la lengua de señas peruanas no está incluida en la política lingüística nacional eso quiere decir que no hay investigación al menos no financiada por el Estado no diccionarios no entrenamiento de intérpretes etcétera todos estos servicios los da el Estado a otras lenguas los da el Estado a quechua los da el Estado al chipibo etcétera pero no lo da a la lengua de señas pero siempre es bueno a la gana no por ninguna otra razón ¿cierto? y aunque sea puesto como siempre se hace en el Perú las leyes son todas perfectas pero el problema es que siempre encuentra uno una manera de salirse y entonces a pesar del reconocimiento oficial el Ministerio de Cultura ha encontrado una manera de excluir la lengua no la considera la lengua originaria no sé por qué pero no la considera tiene una argumentación que no viene al caso que es totalmente ridícula ahora para darse una idea de qué cosa es lo que lo que digamos el Estado de desamparo de la comunidad sorda digamos ustedes piensan ¿a qué edad se enteraron ustedes de que ustedes tenían un cumpleaños? ¿en qué? piensan ustedes ¿a qué edad se enteraron tenía un cumpleaños probablemente no van a recordar yo no me acuerdo o sea es algo como que lo hubiera sabido siempre desde la primera vez sin embargo muchos niños sordos reportan conozco a uno en particular bueno ya no es tan niño ahora pero es una situación que le ha ocurrido a otros reportan que bueno ellos recuerdan que de vez en cuando su madre sus padres compraban una torta prendían velitas no solo para digamos en una ocasión varias veces al año porque claro a veces con la madre con el padre con los hermanos recuerdan que traían venía torta y con velitas y caramelos y otros dulces y claro ningún niño se va a quejar de que eso ocurre ocurría pero muy tarde a los 10 12 años recién se enteró de que eso era por su cumpleaños que existía tal cosa como un cumpleaños que cumplía un año todos los digamos cada día de cada mes cada año y entonces ¿cómo es posible que alguien no sepa que tiene un cumpleaños no ya digamos ¿cuál es su cumpleaños? que tiene un cumpleaños bueno porque nadie se lo ha dicho y no se lo ha dicho porque el niño es sordo entonces digamos seguro se lo han dicho seguro la madre le ha dicho le ha traído la torta ahí que felicitaciones por tu cumpleaños le han dado etcétera pero en castellano el niño lo escucha y a él le interesa no le interesa comprobar a nadie que no entiende ¿qué es lo que debió ocurrir? le debió ocurrir el niño debió ser ingresado a la lengua de señas es decir debió incorporarse al niño o la niña a la comunidad sorda a través del uso de la lengua ¿qué dirían ustedes de un niño en quinto de primaria que no sabe que 18 es mayor que 17? este también es un caso real un niño en quinto de primaria no sabe eso es un caso real identificado bueno es un anecdótico pero es parte digamos del conjunto de cosas que descubrió una investigadora en equipos en quinto creo que hasta ahora pero bueno estos ya tienen algunos años 16 15 los niños sordos eso era antes en todo el Perú ha ido cambiándose en los últimos años pero niños sordos los incluían que significaba ponían unas sillas más en el aula y los sentaban ahí y se iban eso es todo esa era la inclusión que tienen y todavía colegios así en donde el niño se siente ahí y la clase sigue el profesor sigue en castellano todo sigue en castellano y el niño sordo está allí entonces como debería ser obvio no escucha y si no escucha no entiende y si no entiende no aprende entonces claro pero ¿por qué está en quinto y primaria? bueno porque cuando llega el examen el profesor dice bueno pero es sordo pues 14 entonces lo van pasando y hay jóvenes sordos que han tenido toda la secundaria y que no saben nada no saben nada no saben leer escribir no saben absolutamente nada pero tienen su certificado de quinto y secundaria y claro en esas condiciones pues prácticamente no pueden incorporarse al mercado laboral sino en las situaciones más ínfimas que a uno se le ocurra entonces ¿cómo es posible que eso ocurra? porque diga creo yo porque ni los padres ni los profesores ni nadie alrededor ni la comunidad médica entiende que puede incorporarse a una persona a una comunidad sorda para que aprenda y desarrolle su cognición su cultura en lengua de señas y con eso puedo obtener hacer una vida plena una vida plena yo estudié de hecho este fue el momento en que digamos yo sabía eso por los libros porque aquí en todos los cursos te enseñan que hay lengua de señas pero digamos yo el contacto que a mí me orientó hacia la investigación sobre la lengua de señas fue estar justamente en el doctorado en Connecticut y estar allí estudiando con una persona sorda que estuvo los cinco años conmigo y se graduó también ahora es doctora es una persona bueno es norteamericana o sea trabaja allá digamos es un lingüista sorda entonces digamos no hay ningún problema no existe ningún problema hay muchos otros profesionales de otras ramas doctores etcétera investigadores profesores universitarios sordos no hay ningún ser sordo y usar la lengua de señas no es un impedimento para llevar una vida plena dicho sea de paso en este caso nosotros estábamos sentados ahí y había dos intérpretes que iban turrando en la clase nosotros la profesora seguía su clase normal estaba acá y bueno aquí al costadito se paraba un intérprete después de media hora según es la norma se intercambiaba y así durante las horas de la clase así año tras año y había como noten que la persona sorda pues tiene que ver al intérprete por lo tanto no puede estar escribiendo porque si escribe tiene que bajar la vista y pierde el intérprete nosotros no podemos no tenemos que hacer eso porque podemos bajar la vista y seguimos escuchando pero eso no ocurre con la persona sorda entonces alguien tiene que tomar notas de hecho yo una vez la universidad te pagaba por tomar notas entonces bueno se iban rotando y yo una vez fui el anotador para ella simplemente yo copiaba para mí y después no copiaba tenía que seguir ciertas indicaciones para que se vea bonito pero básicamente ese es el procedimiento y esta persona es ahora doctora y trabaja en una lingüista doctora y trabaja en una universidad y el profesor de la universidad en Estados Unidos entonces digamos no hay ninguna ninguna este aquí me he confundido bueno voy a ponerlo todo quiero ahora hablar ya rápidamente del proyecto ¿cierto? el proyecto digamos aquí algo he hecho mal que no claro la pregunta aquí es esta nosotros la pregunta si no saben que tienen cumpleaños si no saben que 18 es mayor que 17 entonces la pregunta es que sabe una persona sorda acerca de sus derechos y deberes como ciudadano pues podemos adivinar que nada ¿no es cierto? podemos adivinar que nada entonces lo que nos propusimos nosotros es hacer una varias cosas pero pertinente aquí una guía de ciudadanía breve en lengua de señas peruana eso es lo que propusimos y eso es lo que hemos hecho ya lo hemos terminado felizmente entonces las dificultades que hemos tenido primero que las personas sordas no necesariamente saben castellano o sea que la guía no puede ser por escrito porque hablar no tendría sentido y en segundo lugar como existen como hemos conversado como he dicho dos ejemplos en medio de un enorme mar océano de problemas similares se le ponen trabas al desarrollo de la cultura política entre otras en sorda pues hay digamos ha ocurrido que no se han lexicalizado todavía todos los conceptos ciudadanos en lengua de señas peruana entonces digamos claro alcalde probablemente digamos para poner un ejemplo muy simple pero pero como se dice constitucionalidad ¿no es cierto? entonces no hay no necesariamente hay una seña entonces lo que teníamos que hacer nosotros primero es programar esto en lengua de señas peruanas o sea la guía tiene que ser en lengua de señas peruanas por lo que en video y esto así ya lo está en youtube va a ir el link de todo y después y que teníamos que crear pues nuevas señas ¿no es cierto? ahora esto no sé si se dice fácil pero pero en realidad no es una complicada no solamente de hacer complicado de hacer sino sobre todo tiene una digamos implica un cierto riesgo ético que es muy importante tener en cuenta porque digamos yo no puedo crear nuevas señas ¿no es cierto? o sea podría inventar una pero eso no tiene ningún sentido las señas las tiene que crear la propia comunidad y eso es lo que nos propusimos ¿no es cierto? solo bajo el mandato de que el mandato ético cuando se se trabaja con comunidades sordas lo expresan todo este tipo de principios los han formulado los sordos norteamericanos porque es la comunidad sorda más empoderada tienen hasta una universidad solo para sordos ¿no? que es Godel y el principio ahí es nada sobre nosotros sin nosotros ¿no? todo sobre nosotros con nosotros o sea digamos sin sordos no vale por así decirlo entonces bueno eso lo hemos aplicado aquí y entonces lo que hemos hecho digamos primero con ayuda de unos estudiantes de derechos que nos encontramos un poco de casualidad pero que está ahí tienen un club bueno un club un grupo de estudiantes relacionados con los derechos de las personas con discapacidad y bueno hicimos que estos estudiantes les explicaran los derechos básicos muy muy básicos como vamos a ver a un grupo de personas sordas ¿no es cierto? claro tuvimos que usar intérpretes tuvimos que digamos reunirnos múltiples veces ¿no? durante un poco de tiempo y todo empezamos antes de la pandemia y lo terminamos en marzo o sea digamos la pandemia nos quebró un poco ahí pero eso fue nuestra primera actividad ¿cierto? ahora allí evidentemente surgieron digamos varios problemas pero ¿cómo medir si había entendido o no? le pedimos a las personas sordas en diferentes podríamos llamarlo focus group en grupos en reuniones de trabajo a las personas sordas que reprodujeran lo que habían aprendido ¿cierto? de modo que se identifiquen señas consensuadas para representar los conceptos nuevos si existían normalmente ahí lo que hace uno es pues tomar una seña digamos de algo que es un concepto que se parece y rehacerla reprogramarla para otra cosa más entonces así se fue generando sobre todo en este momento un diálogo acerca de esto un diálogo interno de las personas sordas acerca de cómo mejor expresar este tipo de derechos básicos y se elaboró una vez que se hizo este ejercicio ya se determinaron los temas y se elaboró primero un guión en castellano para cada video es un 9 en total y ese guión es el que se tradujo ¿no es cierto? se cogieron dos personas sordas que tradujeron con el guión a lengua de señas peruana y sirvieron también como como presentadores de los videos ¿no? y se grabó el video como presentadores y ya está publicado ¿no es cierto? desde el INCA ahorita lo vemos son 9 capítulos y diferentes todo esto nos lo recomendaron los alumnos de derecho ¿no es cierto? nosotros teníamos una idea diferente pero digamos nosotros no somos especialistas en derecho ¿no es cierto? pero estos estudiantes felizmente sí se especializaban además en derechos ciudadanos específicamente relacionados con la persona sorda y entonces nos dieron esas ideas de temas ¿no es cierto? en una introducción que la ciudadanía pero la capacidad jurídica el derecho a la educación a la salud a la igualdad y mandato de no discriminación a las medidas para combatir la discriminación de las personas con discapacidad especialmente el derecho a la participación en la vida política y pública el derecho a la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información entonces muy relevante fue acceso a la información en nuestro caso y finalmente algo que nosotros de todas maneras quisimos incluir el derecho a la primera lengua porque cuando un niño nace nueve de cada diez personas sordas nace en una familia oyente y prácticamente siempre es una sorpresa para nadie espera un hijo o una hija sorda entonces el problema es que no saben qué hacer no existe un sistema de soporte los médicos no entienden lo que hay que hacer no entienden los padres no entienden los psicólogos nadie sabe digamos que la lengua de señas es un alternativo y bueno para finalizar quiero mostrarles ahora ya tenemos eso entonces claro se van turnando los presentadores y simplemente voy a pasar así rápidamente la introducción por supuesto está en lengua de señas no hay sonido pero sí hemos tenido no hay sonido Gracias. 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 Excelente, muchas gracias Miguel. Muy interesante. Bien, y en la línea entonces de Derechos Ciudadanos y Lingüística, ahora tenemos la participación de Claudia Crespo. Claudia Crespo del Río es egresada también de la carrera de Lingüística de la Universidad Católica. Sus áreas de interés son la sociolingüística, el contacto lingüístico y dialectal y la adquisición de segundas lenguas. Su tema actual de investigación es la ideología lingüística sobre la lengua quechua en el Perú, los discursos de los peruanos sobre la migración venezolana y las representaciones sobre el lenguaje inclusivo. Entonces, bienvenida Claudia, y escuchamos tu participación, tu comunicación, que se titula Quechua y formación ciudadana. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Lo que voy a presentar es algo breve, pero solamente para poder darles como una introducción o una anticipación a lo que va a ser el proyecto. La idea general era tratar de mostrar cómo aprender quechua o tomar clases de quechua no tendría por qué quedarse solamente en aprender la lengua, que muchas veces casi que se entiende como algo separado de otros aspectos que realmente están más bien muy cercanos y muy relacionados tanto a la lengua como a los hablantes, sobre todo si pensamos en la realidad peruana. Eso, como pueden ver en el título, la idea era tratar de desarrollar una propuesta en la que no solamente, digamos, se presentaran clases para aprender la lengua, sino también que se entendiera de qué forma esto puede tener un impacto en otras características o elementos vinculados con ella y con los hablantes. Entonces, este es un proyecto que se desarrolló con un colectivo en particular, que es el colectivo Quechua para Todos, del que voy a hablar un poquito en un momento, en el que participé junto con la profesora Virginia Zavala y que se pudo desarrollar gracias al Fondo de la Dirección Académica de Responsabilidad Social el año pasado. El colectivo Quechua para Todos, que tienen ahí el logo y que está en todas las redes sociales, pueden buscarlo también, tiene ya bastante tiempo, varios años funcionando de existencia y está compuesto por distintos profesores, jóvenes y en general personas interesadas y hablantes de quechua, interesadas en difundir la lengua a nivel nacional. Empezaron sobre todo en Ayacucho, pero luego se extendieron a otras zonas y en Lima también han ofrecido una serie de cursos. La característica normalmente es que sus cursos son gratuitos, digamos, de amplia convocatoria. Antes de la pandemia sus cursos eran presenciales, como la foto que pueden ver ahí, esa es una foto en la Biblioteca Nacional. Normalmente los cupos se agotaban muy rápido cada vez que abrían una convocatoria y luego durante la pandemia pasaron a virtualidad como todo el mundo y también confirmaron que su convocatoria virtual también era muy grande. Entonces, el grupo estaba muy interesado en poder también buscar otros medios de difusión, otras formas que aseguraran un gran alcance de sus cursos. Entonces, el proyecto lo que busca o lo que buscó a lo largo de todo su desarrollo fue conseguir dos objetivos. El primero justamente era virtualizar un curso introductorio de quechua a través de los materiales, las sesiones que ya el colectivo tenía, pero esta vez tratando de conseguir crear un sitio web al que cualquier persona puede tener acceso y que además estas primeras lecciones estuvieran grabadas en video. Entonces, en el sitio web aparecieran estos videos disponibles para cualquier persona. Y el otro objetivo era justamente lo que lleva el título del proyecto, que es que se promueva el aprendizaje de la lengua, pero con perspectiva de ciudadanía y que esto también pudiera plasmarse en el sitio web a través del desarrollo de videos en los cuales se apuntara a ese segundo objetivo específicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto de desarrollar el aprendizaje o la difusión del quechua con perspectiva de ciudadanía? Básicamente era tratar de incorporar videos testimoniales o en general videos de diferente contenido en los que se presentan jóvenes hablantes de quechua que pudieran desarrollar distintos temas relacionados con el ámbito de la ciudadanía y que además pudieran buscar combatir los prejuicios más comunes que se tienen sobre la lengua quechua y sobre los hablantes. Entonces, finalmente se diseñaron cuatro videos de este tipo que son relacionados con los temas que tienen allí. Hay uno que, de hecho, creo que es el que puedo mostrar dentro de un momento, que habla acerca de las variedades de quechua, porque una creencia común normalmente que se tiene es que existe un quechua verdadero, el legítimo, el puro, el correcto, etcétera, y normalmente no se tiene mucho conocimiento acerca de que en realidad, como todas las lenguas, existen variedades. El segundo video está relacionado con ser quechua en la actualidad en el Perú, por ejemplo, con respecto a las preferencias, costumbres, características de los jóvenes hablantes de quechua y cómo, por ejemplo, se pueden ver, no sé, sus preferencias musicales, sus rutinas, etcétera, y cómo se vinculan con la lengua. El tercer video apunta hacia el tema de discriminación lingüística, sobre todo considerando que hay muchos hablantes que son bilingües, ¿no es cierto?, que hablan quechua y castellano, y que al hablar castellano lo hablan de una manera particular y el video sobre todo se orienta hacia el tema del motoseo, es decir, cómo se percibe la pronunciación de las vocales del castellano y qué características se pueden identificar en esa pronunciación o en la percepción de esta pronunciación y por qué esto es algo que normalmente está estigmatizado, o criticado por los hablantes de castellano. Y el cuarto video habla acerca de historias de migración, migración interna dentro del Perú y historias mucho más familiares, cercanas, digamos, de algunos de ellos. Estos son los cuatro videos con los cuales se pensaba lograr este segundo objetivo de la perspectiva de ciudadanía que se quería agregar. Entonces, en general, como una cuestión muy grande, tienen ahí las actividades que se realizaron. Por supuesto, hubo una serie de reuniones de coordinación y planificación de los videos y luego ya hubo que poner manos a la obra en grabarlos, editarlos y ver qué se quedaba, qué cosa no, quiénes iban a participar, quiénes podían también contribuir desde su propia experiencia con el contenido de los videos, ¿no? Sobre todo los videos del contenido de ciudadanía, que eran estos cuatro. Claro. Pero recuerden también que la idea era poder grabar videos de las clases introductorias. Estos en total fueron ocho. O sea, que en total, total, teníamos doce videos, ¿no? Y la etapa final, entonces, es que el sitio web del colectivo pueda crearse, organizarse completamente y que para ello estos videos estén disponibles para cualquier persona. De hecho, el colectivo Quechua para Todos normalmente presenta sus materiales así, de forma gratuita, en acceso libre, y eso es lo que también se busca con el sitio web. Entonces, bueno, para que se hagan una idea de lo que pasó en el camino, ¿no? En el progreso, ahí tienen al lado izquierdo una foto en la que se está grabando parte de uno de los videos que espero poder mostrarles ahora. Las grabaciones las hicimos aquí en la Universidad, en el Departamento de Humanidades, y luego ya se hizo la edición posterior. Quien aparece en la foto de la izquierda es Luis Paukar, que es uno de los principales miembros del colectivo, y además es uno de los profesores más representativos, que nos ayudó con todo el desarrollo del proyecto. Y a la derecha lo que tienen son capturas de pantalla de cómo se fueron creando los videos, ¿no? El video de abajo, lógicamente, es uno de las clases introductorias. Se fueron creando a través de sesiones de Zoom, pero también de la edición misma. Y la captura de pantalla de arriba es de uno de los videos de contenido de ciudadanía con una de las participantes que voluntariamente aceptó contribuir. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos ver alguito de los dos tipos de videos. Mi nombre es Luis Paukar, soy fundador del proyecto Quechua para Todos. Este proyecto tiene como finalidad llevar el quechua al alcance de todos y todas. Bueno, en esta lección vamos a aprender a preguntar y responder acerca de nuestra familia. Comenzamos con la lección. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda lección de Quechua. En esta ocasión hablaremos acerca de la familia. Vamos a poder preguntar por el nombre de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos una familia básica, padres e hijos. Bueno, ahí más o menos pueden ver el contenido de las lecciones. Se usa el material que ellos, que el colectivo ya tenía, pero digamos de una manera un poco más dinámica. Déjenme ver si puedo mostrarles. Entonces, se incorporaron en los videos estas explicaciones, no sé si se puede ver en la parte inferior, ¿no? Como complementos de las lecciones para, sobre todo las partes más gramaticales que a veces pueden ser un poco más complicadas. Y hacia el final de cada video normalmente aparece esta sección en la que se vincula el video con un material de ejercicios que también va a estar disponible en el sitio web. O sea, digamos que alguien que quisiera llevar las lecciones tiene las dos cosas a la mano, ¿no? Tiene los videos y tiene los ejercicios que puede descargar en PDF, en un archivo para complementar. Y bueno, finalmente tienen el cierre de los videos solo para mirar la última parte. Entonces, en esta lección hemos aprendido cómo la madre o el padre llaman a sus hijos utilizando palabras diferentes. Pueden seguirnos en redes sociales como QueYoParaTodos, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. ¡Túpan en Chicama! Ok, ese es el ejemplo de los videos de las clases. Y ahora quiero mostrarles el video más bien de uno de los videos de el contenido de ciudadanía. La gente suele preguntarme cuántos quechua hay, cuál es el verdadero, cuál se debe aprender. Cuando estudié la carrera de educación inicial intercultural bilingüe, aprendí que existen variedades del quechua. Mi noción sobre ellas ha ido cambiando de acuerdo a mis experiencias en las diferentes etapas de mi vida como quechua hablante de la variedad chanca y egresada de mi carrera. Durante mi infancia e incluso en la secundaria, pensaba que las únicas variedades del quechua eran el chanca, hoyacuchano y el collao o cusqueño. Aunque no tenía un contacto directo con la variedad quechua-collao, a algunas personas les escuchaba decir que era la mejor, la más legítima y original por haber sido hablada por los incas. Esta idea de que un quechua es mejor que otro, empezó a derrumbarse en los primeros ciclos de mi carrera, porque gracias a las clases y a mis lecturas sobre el idioma, supe de la existencia de otras variedades en la Amazonía, el norte y el centro del Perú. Todas son variedades legítimas y permiten la comunicación entre sus hablantes. En cuanto a la oralidad, en las variedades chanca y collao, encontramos diferentes términos para asignar el mismo significado. Por ejemplo, yanui, huaikui, para cocinar. Hayai, huajiai, para llamar. Yaku, unu, para agua. Kuiai, munai, para querer. Yuhanchik, yuhanchis, para nosotros. Cuando estudiaba en la universidad, de un inicio, ahí originaba cierta rivalidad al válido. Ok, bueno, es para que tengan más o menos una idea. Lo interesante es que el contenido, como estaba comentando hace un momento, se creó también a partir del aporte de los propios jóvenes que participan en los videos. Por ejemplo, la profesora que está hablando aquí, Luz María, habló desde su propia experiencia. No sé, el guión del video se creó a partir de lo que ella misma podía compartir como hablante de la lengua, como docente, como en general alguien que ha vivido algo relacionado con el uso de la lengua o con las creencias comunes que se tienen sobre ella. Entonces, como les estaba comentando, actualmente la etapa final del proyecto está en curso. El sitio web está en creación y se espera que pronto ya esté disponible para que cualquier persona pudiera también acceder, consultar y beneficiarse de los cursos y también de los videos de ciudadanía que acabamos de ver. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. Entonces, del territorio y sus retos, de la conciencia histórica y la... ...terminamos con el aporte de nuestra carrera de trabajo social. Para esta comunicación se cuenta con la colaboración de Raquel Cuentas Ramírez. Raquel Cuentas es licenciada en trabajo social por esta universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y magíster en estado de bienestar social por la Universidad Pública de Navarra, universidad en la que también está trabajando en su doctorado, doctorado también en trabajo social. Raquel, además, actualmente de ser, además de ser profesora del Departamento de Humanidades de la Carrera de Trabajo Social, es coordinadora del programa Universidad de la Experiencia UNEX, que es un programa piloto en el país y único en esta universidad que atiende las necesidades del adulto mayor. Raquel, estamos contigo. Raquel Cuentas Ramírez, tu comunicación hoy día trata sobre los aportes del trabajo social para la participación ciudadana, clave para el desarrollo humano y el ejercicio de la ciudadanía. Muchas gracias por esta invitación y también porque el trabajo social forma parte de las humanidades. Hoy día voy a compartir con todas, con todos ustedes, algo muy importante que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía y justamente está involucrado en los procesos sociales, en intervención social, del cual la carrera de trabajo social se ha nutrido desde su creación. Y uno de estos aspectos, para poder fomentar y fortalecer el ejercicio ciudadano, tiene que ver con lo que es la innovación. Entonces, yo hoy día les voy a compartir algo muy importante que estamos haciendo como aporte de trabajo social aquí en nuestro entorno, en nuestra comunidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene que ver justamente con lo que es el desarrollo de esta plataforma de atención social estudiantil PASE, que la hemos construido de manera colectiva. Además, quiero decirles que fue un concurso que ganamos en el CAP del 2021 en forma conjunta entre el Grupo de Investigación de Trabajo Social y la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la DAES. ¿Y por qué nosotras decimos que a través de esta plataforma PASE de Atención Social Estudiantil estamos contribuyendo al ejercicio de la ciudadanía? Primero, porque están involucrados una serie de actores importantes dentro de nuestra comunidad universitaria, uno de ellos que tiene que ver con lo que es asegurar el bienestar estudiantil y el bienestar estudiantil que aporta al proyecto de vía universitario de las y los estudiantes que ingresan a la PUC, tiene que aportar y aporta al ejercicio ciudadano. No puede haber una ciudadanía real efectiva si no hay bienestar. Y, bueno, este conjunto de actores, como pueden ver, no soy la única, no somos las únicas de este trabajo social, somos las innovadoras principales, pero también están las trabajadoras sociales de la Oficina de Apoyo y Promoción Social de la DAES, está el equipo directivo de la DAES, desde su directora, Rocío Espinel, está también Ernesto Ríos, que es docente de la sección de Ingeniería Industrial, y también están nuestros colegas, también de la PUC, que han formado una empresa que es Medical and Cloud, donde está Walter Cifuentes, que es de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Todos estos actores nos juntamos en el marco de la pandemia, porque acuérdense que en el 2021 todavía estamos en plena pandemia, no estamos retornando a la presencialidad, y este proyecto fue hecho en ese proceso. Justamente el día de ayer que se aperturó el mes de la investigación aquí en nuestra universidad, había un colega de la UNAM que decía que los procesos de crisis son los que han alimentado la creatividad y la innovación, sobre todo social en nuestros países latinoamericanos, y no deja de tener razón, porque PASE surge justamente en este contexto de la pandemia. Ustedes aquí pueden ver las cifras, pero más que todos vivíamos un contexto donde no solamente afectó fuertemente la salud de las personas de nuestro país, que fuimos el primer país donde mayor cantidad de muertes había por 100 mil habitantes a nivel mundial, sino que también afectó a las y los estudiantes universitarios. Más de 180 mil estudiantes tuvieron que dejar sus estudios universitarios en el mundo, y en nuestra universidad aumentó en un 900% las solicitudes de reclasificación de los estudiantes. Pasamos de 800 a nivel de cada año a más de 8 mil en estos tiempos de pandemia. Entonces tuvimos que ver qué podíamos hacer frente a este problema que tenía que ver con lo que es la salud mental de nuestros estudiantes, generó alto estrés, ansiedad, no solamente en los estudiantes, sino también en las familias. Había también una falta de información, a ver, en conjunto, la información estaba segmentada, que era manejada por las trabajadoras sociales, que ahora lo vamos a ver, y entonces todo esto provocó dolores muy fuertes para los estudiantes. Nosotros hicimos una historia de qué significaban estos dolores para los estudiantes. Primero, que las familias tenían que, para presentar a los procesos de reclasificación, buscar información adicional, no solamente la declaración jurada familiar, sino información externa sobre cómo estaba su situación, por ejemplo, tributaria, cómo estaba su situación a nivel de lo que es sus propiedades en la SUNAR, y así una serie de documentos que tenían que buscarlo y generaba angustia, generaba recursos en las familias. Incluso antes de la pandemia tenían que trasladarse a diferentes lugares, incluso del interior del país, hasta Lima. Y a nivel de las trabajadoras sociales, del equipo de la Oficina de Apoyo y Promoción Social, había una serie de problemas, que les hemos llamado los catalizadores, que fueron los que impulsaron a desarrollar esta propuesta. Múltiples repositorios de información, o sea, la información estaba en diferentes bases de datos, en diferentes drives, múltiples tecnologías no integradas para la evaluación que se utilizaban, y errores, a veces en la consignación de datos, porque las entrevistas no estaban, a veces, automatizadas, sistematizadas. Entonces, todo esto ocasionó que el proceso de evaluación socioeconómica de reclasificación fuera largo. Además, por otro lado, hay un elemento importante que yo quiero aquí traer a colación. La ciudadanía exige conocer, controlar mis procesos, conocer mis derechos. Las y los estudiantes de nuestra universidad no conocían y no conocen su proceso de reclasificación. Si es que iba a ser propositivo o no, o en qué etapa del proceso se encontraban. Entonces, el no controlar este proceso generaba estrés y ansiedad, lo cual afectaba su bienestar y, por lo tanto, su salud mental. Entonces, acá pueden ver que también a nivel de las trabajadoras sociales había dolores. Esos les hemos llamado así a los problemas. ¿Por qué? Porque tenían una serie de expedientes en físico que les demandaba mucho tiempo y, a veces, desgaste el evaluarlos. Cuando hacían las entrevistas, no eran entrevistas personalizadas, porque tenían que ver una ruma de expedientes y los tiempos de entrevista, de atención a las familias y a los estudiantes, era muy cortita. Entonces, nosotras queríamos solucionar estos problemas con pase. Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué? ¿No hicieron nada? Ahora sí, se hicieron algunas herramientas en este proceso de pandemia que ayudaron al proceso de reclasificación, pero que todavía faltaba un paso más adelante hasta llegar a pase. Se usaron varios medios, el teléfono, el correo electrónico, las plataformas como Zoom, pero faltaba algo más, que pudiera en una sola plataforma, en un solo espacio, virtualizar todo el trabajo y contribuir a una mejor atención con más eficiencia y control por parte también de los estudiantes. Entonces, así surge pase. Acá les quiero presentar un video que hemos hecho con el equipo. ...conocemos los tremendos estragos y dolor que ha causado la pandemia en nuestra sociedad, pero las consecuencias se vuelven latentes cuando impactan los sueños y futuros de nuestros estudiantes. En los últimos años, más de 180.000 estudiantes abandonaron sus carreras dejando de lado sus sueños y aspiraciones. En diversos centros universitarios, el proceso de reclasificación de escalas aumentó en 900%, pasando de tener 800 a 8.000 solicitudes anuales. Esta alta demanda generó que el proceso se vuelva despersonalizado y tedioso debido a cuatro principales factores. ...múltiples repositorios de información, tecnologías no integradas para la evaluación, procesos que se desencadenaban en errores de consignación de datos, seguimiento del proceso a través de diferentes medios. El tiempo de respuesta se volvió más largo e incrementó los niveles de estrés en los estudiantes, reflejado en una mayor demanda de atención psicológica, sin contar los gastos adicionales de viajes en los casos alejados a la capital. Es así como creamos PASET, una plataforma de atención social estudiantil, dinámica, virtual e integrada, que nos permite brindar una atención más eficiente, empática y de calidad, donde el estudiante tiene todo el control de su proceso. Te enseñamos cómo funciona. Primero, el alumno ingresa al portal y solicita un proceso, completa sus datos y sube los documentos requeridos. Luego, el SBS recibe una notificación y valida la información para evaluarlo. Tercero, el SBS actualiza los resultados que llegan automáticamente al alumno para que éste pueda revisarlos. En todo el proceso, el alumno puede solicitar orientación virtual y revisar el estado de su proceso dentro de una única plataforma 100% digital y con data centralizada. Con PASET, brindamos una atención eficiente y de calidad, acelerando el proceso de reclasificación y de respuesta, generando menos errores en la consignación de datos manuales, obteniendo data digital para una mejor toma de decisiones y planificación. Todo eso en un solo lugar. Sé una de las primeras entidades en fortalecer sus procesos y generar un estado de fidelidad con tus clientes. Entonces, como pueden ver ustedes, PASET ha venido a contribuir en el ejercicio de la ciudadanía porque es tener control sobre un proceso que está afectando directamente el bienestar y el proyecto de vida universitario. Si los estudiantes o sus familias no cuentan con los recursos por diferentes situaciones críticas que han pasado en un momento coyuntural y la universidad no tiene una mirada empática con ellos, no vamos a contribuir a que su proyecto de vida universitario pues concluya satisfactoriamente. ¿Cuáles son los pilares de este proyecto de plataforma de atención social estudiantil? Son cuatro. Primero, tener una data centralizada y digitalizada al 100%. Segundo, aportar a la transformación de los procesos que realizaba la Oficina de Apoyo y Promoción Social para que sea más eficiente, más efectivo y esté más centralizado. Y por otro lado, queremos usar la tecnología de una manera humana, pero también con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a poner en práctica algo que desde nuestros orígenes tenemos el trabajo social, que somos una profesión eminentemente ética. Y por lo tanto, tenemos que proteger toda la información que nos brindan las familias de las y los estudiantes con confidencialidad y también usando lo que es el derecho al consentimiento informado. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios que está trayendo PASE para nuestra universidad, para nuestra comunidad? Y también porque queremos escalarla a otros espacios. Primero, la Pontificia Universidad Católica del Perú siempre ha sido líder en desarrollar de manera innovadora procesos vinculados a lo social. Fue la primera universidad que creó una oficina de apoyo y promoción social al estudiante. Y ahora, después de muchos años, más de 60 años, que está acá trabajo social en la PUC, estamos aportando a que el liderazgo en lo social se transforme también en estos tiempos post-pandemia en tener una plataforma de atención social estudiantil, la primera en nuestro país a nivel universitario. Para los estudiantes va a generar un empoderamiento. Y el empoderamiento tiene que ver con el aportar al ejercicio ciudadano en la toma de decisiones de estos procesos de reclasificación. Va a mejorar su salud porque van a disminuir sus niveles de estrés y de ansiedad, tanto a nivel del estudiantado como de sus familias. Y finalmente, queremos que esta oficina de apoyo y promoción social, donde estaban anteriormente, las trabajadoras sociales o las mal llamadas asistencias sociales que asustaban, que maltrataban o que estigmatizaban a los estudiantes, pues tengan una mirada mucho más empática, con mayor eficiencia y calidad. Y creo que desde las humanidades, donde está inmerso ahora trabajo social, hemos aportado a eso, a humanizar los servicios sociales, a humanizar también las tecnologías. ¿Y cuál es el mercado objetivo? Porque cuando nos presentamos al CAP, fue una de las preguntas que nos hicieron, pues aquí en el Perú tenemos más de 90 universidades, donde cada año se presentan más de 100.000 solicitudes de reclasificación. Entonces, no solamente PASE puede servir para la universidad, sino también vamos a tener un escalamiento a nivel de las universidades del consorcio y otras universidades. Y no solamente eso, sino también como modelo, tenemos un modelo de escalamiento para poder aportar a nuestro entorno, como también es una de las misiones de la universidad, que es aportar a los ministerios, a los programas, proyectos que tienen que ver con unidades de apoyo social. ¿Y cuál es nuestro impacto? Nosotros hemos medido que nuestro impacto es 100% de nuestros estudiantes van a tener acceso en tiempo real al seguimiento de su proceso de reclasificación. Ingresan con su código, con su DNI, y van a saber cómo está el trámite de su proceso de reclasificación. Han disminuido actualmente las quejas y reclamos de los estudiantes, y eso es un logro que desde las humanidades, como trabajo social, hemos logrado. Y queremos que a través de esta plataforma PASE, también se logre que las quejas y reclamos disminuyan, porque los estudiantes van a poder conocer y controlar su proceso de reclasificación. Y, finalmente, queremos generar una ola de comunicación empática, ponernos en el lugar de las estudiantes y sus familias, y también ser amigables con nuestro entorno. Cero papel, cero gastos administrativos, y sí vamos a tener que alimentar, que adaptar esta plataforma permanentemente. Pero es menos gastos que el utilizar el papel. Y aquí quiero terminar con esto y compartir con ustedes cuál es el valor de PASE. Humanizar las tecnologías, porque ¿quiénes son los que desarrollamos las tecnologías? Las personas, las y los profesionales. Y las tecnologías, si no son humanizadas, si no son hechas con un enfoque de género, de derechos, de ciudadanía, pues van a generar trabas burocráticas o también van a generar barreras de accesibilidad y también muchos malestares y no bienestar en quienes son las usuarias y usuarios principales, como son las y los estudiantes de nuestra universidad. Luego, creemos que otro de los valores de PASE tiene que ver con esta escucha y atender empáticamente a las y los estudiantes, que es un arte social. Yo aquí quiero detenerme un poquito y les quiero comentar que el trabajo social desde que surge a inicios del siglo pasado, como tiene como marco todo lo que son las organizaciones de bienestar de la caridad en Europa, en plena revolución industrial, y a inicios del siglo pasado, cuando Mary Richmond, que es nuestra pionera del trabajo social, comienza a pasar de la caridad a hablar de los derechos y habla del diagnóstico social. Han transcurrido más de un siglo y creemos que nosotras, que somos herederas de Mary Richmond, de su trabajo, el trabajo social siempre ha innovado a favor de las necesidades y problemas sociales. Y esto es hoy PASE a nivel de nuestra universidad católica. Es una innovación, es escuchar empáticamente a los estudiantes y sus familias y poner al servicio de ellas una plataforma socialmente humana, humanista, como PASE. Y finalmente, queremos que las y los estudiantes de nuestra universidad culminen satisfactoriamente con un sentido de bienestar integral y con una alta calidad académica, como es nuestra universidad, pero puedan terminar su proyecto de vida universitaria. Entonces, eso es PASE y esperamos que todas y todos pues lo conozcan más, lo puedan utilizar. El lanzamiento de PASE a nivel de nuestra universidad va a ser para el mes de octubre de este año. Las trabajadoras de la Oficina de Poder y Promoción Social, junto con quienes integramos el Grupo de Investigación de Trabajo Social, hemos desarrollado más de 20 iteraciones para aprobar esta plataforma con las estudiantes, con los estudiantes, con sus familias, las mismas trabajadoras sociales y estamos ahorita en una etapa ya final de presentación de la plataforma. Bueno, eso es uno de los proyectos que tenemos como trabajadoras sociales y como parte de la Especialidad de Trabajo Social de acá, de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Muy interesantes todas las participaciones. Creo que ha quedado muy claramente delineada primero la formación que ofrecemos en la Pontificia Universidad Católica a través de las carreras humanísticas y su impacto en la sociedad. Pero también el aporte específico de las carreras que han presentado hoy en día. La carrera de geografía y medioambiente, de arqueología, de lingüística y de trabajo social que han, con casos muy concretos, han puesto en manifiesto esto que señalé, ¿no? El compromiso de la universidad por hacer, por trabajar por una sociedad mejor. Muy bien, les agradecemos a todos su paciencia y su atención. Damos por concluida entonces esta última mesa del Festival H. Humanidades para todos y para todas, actividad de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y los invitamos a la clausura, invitamos a la comunidad universitaria a la clausura del Festival H el día de mañana a las 3 de la tarde en el jardín adyacente a la cafetería central. Buenas noches y un gusto estar con ustedes. ¡Gracias!